Evangelización y el arte Los elementos que se reciben en esta sala son un resultado material de un proceso histórico de aculturación que llevó a cabo la Iglesia a través de la evangelización. Los españoles eran portadores de una cultura esencialmente religiosa y la doctrinación fue una obligación tanto para el Estado como para los particulares. Las órdenes religiosas que arribaron a América fueron el instrumento del que se valió la Iglesia para extender la fe y asegurar por parte de España su poder y dominio en estas tierras. Navidad cultural tuvo así un contenido y una forma religiosa y una función artística y educativa que dio en manos de la Iglesia. En esta transformación se incorporaron a las culturas indígenas toda una grama de valores y pautas hispanoamericanas, muchas de las cuales fueron recreadas y asimiladas. La Iglesia consideró que el objeto de arte más allá de sus implicancias estéticas era un medio de propaganda que podría servir a los fines de una mayor comunicación y acercamiento entre los fieles. En este sentido, por la compañía de Jesús, la orden principalmente procuró desarrollar este espíritu entre los aborígenes en la búsqueda del hombre integral, dejó su sello en el arte incorporando el barroco al suelo americano. Las obras dispuestas proceden, algunas de Europa y otras de alta calidad artística o de carácter más sencillo, están inspiradas en la iconografía del viejo mundo, pero realizadas y reinterpretadas por manos americanas, produciéndose una síntesis de las mentalidades de esos dos mundos y dando surgimiento al llamado arte hispanoamericano. Se destaca en la sala un descendimiento, copia de una obra de Rubens, óleo sobre cobre, Europa del siglo XVIII. En contraposición a la obra de arte europeo, la reelaboración americana y más simple de rápida ejecución con materiales comunes, intentando satisfacer con celeridad los requerimientos de conventos, iglesias y particulares. Ese hombre que preside la sala es una imagen de vestir de procedencia española que data de principios del siglo XVIII. Esta tarta representa a Jesús después de la flagelación con una soga atada a sus muñecas. En su cabeza una corona de espinas y entre sus manos la caña en la que ha sido castigado y que a modo de cetro le han puesto sus verdugos para jorlarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.